El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año, instaurado por un hecho que ocurrió en esa misma fecha en el año de 1960, cuando agentes de la Policía Racista de Sudáfrica abrieron fuego contra un grupo de personas que protestaban pacíficamente por la aprobación de la Ley de Paces, con la cual se controlaban los desplazamientos de la población de color en zonas tanto urbanas como rurales de Sudáfrica, limitando además su acceso a zonas reservadas a los blancos. Como resultado de esa masacre, fallecieron 69 personas. En la historia de nuestro país, con gobiernos neoliberales, se perpetuaron condiciones de discriminación, exclusión y explotación hacia poblaciones indígenas y afrodescendientes, las que generaron como consecuencia grandes obstáculos en su desarrollo social y económico. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha puesto especial interés en las comunidades indígenas y afrodescendientes, creando avances significativos en la lucha contra la discriminación y el racismo. Una de las prioridades para los pueblos afrodescendientes por parte del gobierno es la restitución continua de derechos. A lo largo de la historia, Monimbó siempre fue un pueblo marginado por las clases dominantes. Un pueblo donde ser monimbóseño era ser una persona de baja categoría, decían ellos. Nosotros conservamos nuestra historia, nuestras tradiciones, con honor y honorabilidad. Somos un pueblo que no nos hemos dejado avasallar, siempre hemos estado al frente de las luchas por nuestros derechos ancestrales. Las leyes por sí solas no son suficientes para luchar contra el racismo y la discriminación racial, pero obviamente son la piedra angular de esa lucha. El Gobierno, consecuente con este principio fundamental para el buen vivir, promueve el ejercicio de una ciudadanía inclusiva a través de políticas públicas del Estado encaminadas al combate de la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Nuestra Asamblea Nacional está basada en los derechos constitucionarios, en la constitución política y en las leyes vigentes que tenemos. Pero también miramos que el artículo 5, el artículo 89, 180 de nuestra constitución política nos dice que vamos desarrollando sin exclusión, vamos respetando su credo religión política sin excluir a nadie. Pero también tenemos la ley de tratos dignos y equitativos entre las personas y miramos que el objetivo es regular y garantizar la igualdad, la justicia de los pueblos originarios afrodescendientes y alto guanqui de la costa caribe, pero también los de los pueblos indígenas del Pacífico y Centro de Nicaragua. En esta constitución política todas las diferentes etnias somos iguales, somos nacidos nicaragüenses con igualdad y también retomó todo lo que es esa discriminación histórica de no poder hablar en su lengua materna, de no poder expresarte en tu cultura, en tus tradiciones ancestrales, de no poder gozar y practicar tus religiones, las diferentes, hay diferentes religiones y que todos son respetados, todos son bienvenidos y todos construyen esa diversidad, esa unidad que es este pueblo multietnico y pluricultural. El racismo, la xenofobia y la intolerancia aún siguen siendo problemas frecuentes en todas las sociedades, pero todos y cada uno de nosotros jugamos a diario un papel relevante, ya sea contribuyendo en la lucha o rompiendo los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!